El primer encuentro por ahora no hay aproximaciones peligrosas. Saco no, árbitro de acá, se perdió el talón, va, sacó, sacó el rebote por arriba del travesaño. ¡Gol! 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 ¡Defini uno! ¡Gol! 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 Foco en el de fondo o foco más, que no sé... ¡Gol! 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 Fue la verdadera, Laura! Entonces los guapérense, ¿quí entró? ¡Gol! Más adelante para Casales, qué buena pelota que me dijeron, son dos contra dos y se apura, puede ser, se viene la verde por la banda, ahí está, nos pagó, Muto, 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 el rebote, el rebote por un jugador, tiene a Montiquilo, a Justicia, Montiquilo, el rebate de Montiquilo por arriba. Reventa ahora, sale mal el rojo en el fondo, le va quedando a Vázquez, va el Maxi, tira al centro, al área. Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Apurelo Alberto! ¡Apurelo! Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Vamos, vamos la gente! ¡Vamos, vamos la gente! ¡Vamos, vamos la gente! ¡Vamos! ¡Gracias!